Manola, ¿y usted no te preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se utilizan. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la boca. Caballero, aquí tiene su camión lleno de gomas. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de gomas? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par. ¡Yo quiero goma! Ay, señores. Aquí estamos, aquí estamos, ¿verdad? Echando el pleito, como dicen, tirando para adelante. Todo el show de Duany, señores. Nada que nada. Miren, ya estamos haciéndolos en vivo, ¿no? En el canal nuevo, Duany, buscando view. Ya hoy, ¿verdad? A las 7, estamos haciéndolos en vivo. Duany, buscando view. Así que vamos a apoyar ese canal. Vamos para allá. Vamos a subirlo también. También en lo que pasa a la penalidad que tiene este, ¿no? Vamos al mambo. Vamos a las informaciones de una vez, señores. Miren. Ustedes saben que ya los Fockevela hizo el lanzamiento oficial de su cerveza república. Por todo lo alto. Todo muy bonito, muy chulo. Por cierto, ahí vi a Mamola con un traje, ¿verdad? Y un peinadito que parecía que una vaca le pasó la lengua por la cabeza. Swapeado, sobao. Pero bueno, ahí vi a mi hermano Manolay junto a Mamola. Que yo siempre le he dicho a ustedes, señores. Que esos pleitos de Manolay y Mamola, todo eso es bulto. Parte del entretenimiento. Miren qué foto. Miren esa foto. De Mamola y Manolay. Y miren, parece una parejita. Que hablando de parejita, señores. Dice Manolay que la Rosumaría es lesbiana. Que la Ros es lesbiana. Y Manolay cuenta un sinnúmero de cosas. Esa muchacha desde su infancia que me dejó con la boca abierta. Incluso dijo que esa muchacha cogió calle desde que era menor de edad. Y un sinnúmero de cosas, señores. Impresionante. Pero bueno, eso ustedes lo van a ver en el análisis o coso. Todo eso que estoy diciendo de la Rosumaría. María. Chanel le guisamos, señores. Ay, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer con el compadre? Todavía el compadre sigue dolido por su salida de grupos de medios telemicro. Pero a él no le duele que lo hayan cancelado, según él. A él lo que le duele, que él fue el único comediante, según él. Que nunca, oigan bien, que nunca fue reconocido. O sea, que nunca le dieron un premio. Ustedes saben que el grupo de medios telemicro regala carros, no se le dieron apartamentos a sus empleados y petas. Y aparentemente, según dice Chanel en su canal, las cosas como son, vayan al canal de Chanel, mi compadre, donde ahí él se desahoga. Y dice que el dolor más grande que él ha tenido ha sido eso. Que nunca, que nunca le regalaron nada. Que el sueño de él era subir ahí y que sus hijos lo vean recibiendo un carro, una jipeta, qué sé yo. Pero bueno, yo lo que creo es que ya Chanel debe de echarle tierra y seguir hacia adelante. Digo yo que él lo que tiene es que seguir hacia adelante. Ya hay muchas ventanas donde tú puedes, ¿verdad?, crear contenido, sea de humor, sea de comentario, como él quiera. Pero ya, compadre, pare con eso, siga hacia adelante. Yo sé que usted tiene talento para darle duro a eso. Ya olvídese de Samuel, ya olvídese de Lumi y sigue echando para adelante, que usted es lo bueno. Santiago Matías, a lo fue que por fin hizo el lanzamiento ya de su cerveza. Ya lanzó el hombre en la Cerveza República. Muy bonito, todo por lo alto, pero siempre nos falta una pasta de jabón en el Sancocho. Ahí vi a Obandi Camilo, que me dio pena, precisamente el día del lanzamiento de la cerveza de Alofoque, subiendo una latica de cerveza, presidente, como diciendo, esto sí es malca país. Mire, señor Obandi, hay cosas y hay momentos que no se hacen. Ese no era el momento, señor Obandi, para usted agarrar y subir eso. Yo creo que es un momento donde se debe de apoyar a Santiago Matías. No agarrar y acabar con él. No, 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 no. Todos los views, no todo el sonido se busca, Obandi. Era un día, ¿verdad? Yo sé que todos siempre tratamos de buscar el view con Santiago Matías, porque todos tratamos de buscar el view, porque el tipo es noticia, el tipo da view. Pero yo creo, Obandi, que era un momento de reconocer que Santiago es un emprendedor y un emprendedor bueno, digno de imitar en ese sentido. Que él tiene sus cosas malas, es verdad, pero también tiene cosas buenas. Y hay que reconocer, y yo soy parte de eso, de lo que le manda fuego, pero hay que reconocerle al tipo que el tipo la ha pegado y que el tipo ha progresado. Vamos a estar claros, que nadie, que absolutamente nadie se llama engaño. Él ha pegado, el tipo ha progresado, y eso hay que aplaudírselo a Santiago Matías. Bueno, señores, esto es el show de Duani. Recuerden suscribirse a este canal, activar la campanita para que cada vez que subamos un video se llegue la notificación. Vamos a suscribirnos, señores, en vivo hoy. Hoy en vivo vamos a estar en Duani buscando view. Le voy a poner el link en este canal más tarde. Recuerden que la bachata de Félix Vázquez, señores, el tema idiota que está sonando a millón, que está sonando muchísimo. Vamos a buscarlo, ¿verdad? Vamos a buscar el tema idiota de Félix Vázquez en su canal de YouTube. ¡Qué bachatero que canta bueno, señores! Félix Vázquez, el relevo de la bachata, tu bachatón. Vaya a Instagram, a Facebook y búsquelo. Vamos a apoyar a este joven bachatero que mantiene la bachata viva, porque nadie está grabando bachata buena de calidad. ¡Félix Vázquez, tu bachatón! ¡Mira qué chula esa bachatica más linda! ¡Sabroso! Suscríbete, comparte, activa la campanita. Nos vemos en el en vivo en Duani buscando view. Bueno, mi gente, mira, aquí estamos. Aquí estamos donde Álvarez Goma. A mí me dijeron, Duani, pero tu mujer está por la goma. No, no, no. El que está por la goma es Álvarez Goma. Goma nueva, no goma usada. Venga aquí usted que tiene su camioncito, su jipeta, su guaguita, su carrito y que no tiene goma. Es porque usted no quiere. Venga aquí a Álvarez Goma, el que en verdad está por la goma. ¡Dios mío! Es que esto es el planeta de las gomas. Álvarez Goma. Goma de camiones, de jipetas, de carros, de todo lo que usted quiera. Álvarez Goma. Estamos en San Francisco de Macorina, la día que hablamos, número 17. Aquí estamos con todos los tipos de goma para su vehículo, tanto como para el camión y el carro. ¿Y cómo usted hay que pagar? Págueme como usted quiera. Así no, con transferencia o efectivo. Bueno, ya tengo las cuatro gomas. Ahora solo me falta comprar el carro. Bueno, ya tengo las cuatro gomas. Bueno, ya tengo las cuatro gomas.